Gracias, qué gusto saludarles. El vicecanciller Gerardo Torres con nosotros a reunión, dice, Audiencia de Relación Bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Esto para analizar el gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué información tienen ustedes como Cancillería de Honduras sobre esta situación en los Estados Unidos el próximo miércoles? Bueno, estos se llaman hearings, o en español escuchas, ¿no?, audiencias, en las que el grupo de diputados que tienen diferente información sobre un país comparten esos datos, comparten esa información y hacen un análisis de la situación del país. El tema es que aquí hay gente que, como el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es el gobierno socialista, ¿no?, o el gobierno solidario, al poner a ese titular ya ponen las alertas al decir que es que van a analizar la posición ideológica del gobierno, y eso no tiene nada que ver. La traducción al español es conversación sobre el gobierno socialista de Xiomara Castro al interno del Congreso Nacional de los Estados Unidos. Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, ¿cómo están en el momento? Muy bien, nosotros estamos trabajando de manera coordinada a nivel de defensa, a nivel de gobiernos, a nivel de gabinetes, y sobre todo Estados Unidos está muy pendiente de la reunión a la que va a participar ahora la presidenta Xiomara Castro en el sur de México, convocada con Andrés Manuel López Obrador, porque Estados Unidos está esperando ver cuáles son las estrategias que construimos a nivel centroamericano y México para tratar el tema migratorio. ¿Cómo se trata de alejamientos de relaciones entre gobiernos de Honduras y Estados Unidos? Estados Unidos tiene diferentes comisiones internas, tiene una comisión internacional que es muy fuerte, que hace este tipo de hearings, de audiencias, en las que los diputados que tienen información comparten esta información para hacer un reporte sobre el país, y eso es lo que van a hacer sobre la obra de Honduras. Muchas gracias a la vicecancillera Gerardo Torres con nosotros a esta hora sobre esta situación y este anuncio desde los Estados Unidos. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes.